¿Cómo se va a agotar el tema de la guerra civil? Si la muerte está agotado, no se pueden agotar esos temas. La guerra es el primer tema de la literatura. Así empieza la literatura, hablando de la guerra. Y seguramente acabará así también, porque la guerra es lo que nos define. En la guerra se ve lo peor y a veces también lo mejor del ser humano. ¡Gracias!